Hola amigos bienvenidos a este tutorial, en este tutorial vamos a ver como deshabilitar un input en html Yo voy a usar el editor de Visual Studio Code para poder hacer el ejemplo, ustedes pueden usar el editor que más se acomoden Vamos a crear aquí lo que es una carpeta, la cual lo vamos a nombrar como tutorial Voy a arrastrar hacia mi editor Voy a cerrar los mensajes que me aparecen y voy a crear aquí lo que es mi archivo html Lo voy a nombrar como index.html, enter Aquí voy a crear lo que es la estructura básica de un archivo html5, ¿de acuerdo? Y ahora voy a crear lo que es un form Bueno, antes de aquí empezar a crear los inputs, vamos a venir a nuestra carpeta Voy a entrar y le voy a dar doble clic para abrirlo en mi navegador Y ahora lo que voy a hacer es crear un input Aquí este input, bueno, va a ser de tipo texto Y vamos a crear otro input de tipo number Para que observen que no importa si es de texto, número o de correo, también no importa Y bueno, vamos a recargar Pueden observar aquí como intento escribir y me va a dejar Igual aquí los números, etc. Pero ahora si yo pongo la propiedad que es la que hace que deshabilite un input Es la propiedad de disable Guardo y recargo y vean como este campo del texto, el primero, ya no me deja escribir Ni se queda, me deja tecleado Ya está deshabilitado ¿Ok? Entonces esta propiedad de disable es la que hace que se deshabilite lo que es el input Ahora, si yo quiero también afectar lo que es el tipo number También puedo poner aquí disable Control S para guardar Recargo y vean como también ya lo deshabilito ¿Ok? Entonces van a poner la propiedad disable en los inputs que necesiten deshabilitar ¿De acuerdo? Espero les haya servido No se olviden suscribir al canal Y gracias por ver el video Bye Bye